Bueno Cholombianos, en esta cuarentena he estado un poco escaso de ideas Tengo muchos vasos que mostrarles, pero a la mayoría siento que no será como de su agrado, de su atención O sea, no verán el video Así que les voy a dar un pequeño tour, este room tour, la sin llamar Pensaba hacer uno sobre mis productos especiales, pero creo que hace mañana Así que dejen su like, 50 likes si los subo mañana Donde les muestro mis ediciones especiales Así que empezamos por este lado, entrando al cuarto mamalón Tenemos un peluche de Big Mouth Ya se me había olvidado Cabeza de Deadpool 2 Snowball, si no me equivoco Algunas cubetillas, así baratillas Ahí tengo un tripié, luces Este, perdonen si todo está empolvado Pero pues, no he tenido chance de limpiarlo Este huevo que se me hizo mamalón Ya hace casi dos años que salió Martillo de todo Ahora eso se los voy a mostrar más específico acá en el video Solo lo voy a hacer como algo rápido Hay unas tazas que tenía de morrillo Y aquí siguen todavía Mi cofre de pedazos del Caribe Especial mamalón El puño de Hulk Donde guardo cosillas Los carros mamalones que tengo Me faltó de Rápido y Furioso Mi colección de Star Wars Pequeña colección Hay mis tenis Jordan Que tengo tres pares nada más Ahí tengo pues los vasos más mamalones Están en esta pared Este me encanta mucho Pero no cierra Por eso pues como que casi no Casi no lo uso para tomar Pero sí, al rato me voy a echar una bebidita ahí Algo mamalón Fresco Y aquí tengo este Mi drone Tengo un drone Es el Se me fue el nombre de ese drone bebé Ya me acordé Que modelo es Es el Spark Vean Solo que como casi no estoy en mi casa No tengo chance como de limpiarle el polvo a todo este show Pero pues aquí está el Spark Con sus baterías Este es de la cámara que compré Disculpen porque en verdad Si tengo un cochinero Casi no tengo tiempo como para limpiar todo esto Pero aquí está mi cámara Un lente extra La nueva cámara bebé La mamalona La cual está muy muy chingona Vean nada más Servan unos videazos Solo que pues le voy a comprar también su estuche Mi pasaporte Aquí tenemos más vasos Ah bueno en este estante Tenemos una lámpara aquí Un micrófono También un poco descuidado el pedo Hay un chingo de cables Que es para cargar todo esto de arriba Un chingo de películas Que las cuales ya no puedo usar Porque pues mi Blu-ray ya no sirve Hay como unas 40 películas Blu-ray aquí Arriba tengo más Para los que no sepan El canal empezó con colección de Blu-rays Y ya no Y evolucionó películas Que siento Bueno vasos de películas Que siento que aquí fue donde pegó más Aquí está el calendario 2020 Que creo que no me va a servir de nada este año Pero con mi pedo Esta colección de vasos de Star Wars Yo no soy muy fan de Star Wars Pero me lo regaló una persona muy especial No creo que llegue a ver este video Pero pues Mamalón Aquí más vasos Navideños Con un chingo de tierra Polvo Y allá mi colección de Toy Story 4 No sé qué chingados hace eso de Frozen ahí Y juguetes de la infancia Que eso se me olvidó mostrarles Los cuales están muy 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 mamalones Y creo que ya me vieron en Boxer Pero no No sé Estos se me hicieron chidos porque son transparentes Son mamalones Hay a otros que ni he abierto Y termos Estos de la ley de la justicia Es para pistear wey ¡Ay popó! Y acá tengo mis figuritas La mochila del dron El control del dron Varios cosméticos El Con el que se pillaba el pelo de mi difunto Ragnar Está en el Valhalla ese wey La verga Y creo que eso ha sido todo Por este video un poco rápido Solo les quise mostrar como algo rápido este show Ya casi voy a limpiar todas estas madres Dejen que tengan un poco de tiempo libre Y pues ya saben Dejen su like Compartan Suscríbanse Por cierto Afuera del cuarto Bueno no se los voy a mostrar en este video Pero pues tengo los Otros coleccionables especiales Dejen su like Si quieren que les muestre todo eso Y comenten que más quisieran Vayan en el canal Para que me den un poco de ideas Esto de ya no salir tanto Si como que me quedo corto en temas En base a todo esto que subimos al canal Pues Así que Dejen su like Y nos vemos en la próxima Morros ¡Chau! ¡Chau!